... Hola, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo les va? Estamos en el Coliseo Porteño, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, junto al TCR Oplatense, al Turismo Internacional y a la Fórmula 4 Nueva Generación. Un turismo internacional que va a tener una novedad en la clase menor. Justamente, el campeón reinante y el puntero del campeonato Rubán Diegues no estará presente. Y en la clase mayor veremos si sigue siendo imbatible Adrián Traconia. Veremos si Alejandro Francholi, si Clavio Palazzo pueden quebrar la resistencia del Grandote hoy aquí en Buenos Aires. El TCR Oplatense, como siempre, nos va a dar un buen espectáculo. Promete y cumple. Y la novedad que tiene es que regresa campeón, o mejor dicho, por primera vez en el año, Gastón Ciudane lucirá el 1 en el Ford Verde. Y la Fórmula 4 Nueva Generación presentará dos carreras. Carreras con pilotos invitados y un parque de más de 40 autos. Está todo dado para que sea esto realmente muy entretenido. Así que ya comenzamos. Hola, hola, buen día, buen domingo. Comenzamos con la actividad desde el autódromo porteño con la Fórmula 4 Nueva Generación con la competencia de pilotos titulares. Así es, Germán Fandiño. Está todo listo para la primera carrera de la mañana. Juan Escoltorio, uno de los invitados que corre habitualmente en la Fórmula Metropolitana con su papá, Fabián, viendo de cerca qué va a pasar. Estamos viendo ya la grilla de partida. Dimaro Lacunza adelante, Catalano Chapor y luego. Más atrás, Marcos Pérsico Sarlenga, Mario Choveta Silvestre, Brenta Maxi Piñeiro, Mercury Iglesias, Ana López Granara, Mediote Castaldo, Viviani Gómez, Scarfoni Mercado, Medina Furlán, Vazeta Tarantino, Rodríguez De Bo, Spinelli Arauzzi, Lucas Pérsico, que larga atrás, Luquita esta vez, y José Vázquez, Aril Arcuro, Ortiz, Marco Sotro, Nico Marinaro, Gonzalo Sotro, Esteban Fernández, Juan Miranda, Sergio Gende, José Gelinek, Facundo Salas, Gabriel González y Franco Fernández. 43 inscriptos, 42, van a alargar esta primera final de pilotos titulares. Una muy buena cantidad de autos para esta final de pilotos titulares. La primera final que disfrutamos a partir de este momento en Carburando. Todo listo, se están formando, decíamos, en la segunda fila del lado de la cuerda, Jean Catalano, el muchacho que es ahijado de Fernando Croseri, el viejo y legendario Fernando Croseri, que fue campeón de la Fórmula 3 sudamericana, yo estuve ese día en Buenos Aires, era todo en blanco y negro, no, es mentira, no hace tanto. Tampoco tanto, no hace tanto. Fernando, un hombre coqueto, que ha manejado el auto cero de rally, en algún momento también, como le vas a decir que es veterano. Y ahora trabaja en la CDA del Automóvil Club, como comisario deportivo también. Así es, y de verdad que es bueno que un experimentado como él esté en el comisariato, ¿no? Exactamente, ayuda más que nada a los pilotos jóvenes. Bandera verde, final del pelotón, ambulancia lista, se prepara, el semáforo rojo, se apaga, estamos en carrera y lo vemos ahí a Germán Di Maro, tomando la punta de la competencia, cuando Joan Catalano los logra superar a la Kunza, cuarto Chiapori y quinto Sarlenga en los primeros metros de competencia, Marcelo. Así es, buena largada de Germán Di Maro, se fue hacia adelante, lo sorprende, Joan Catalano a justo la Kunza, que partía en la primera fila, se coloca tercero. Germán Di Maro está adelante, que va a tener, va a compartir el auto, mejor dicho, con Andrés Sicarelli, que va a correr la carrera de invitados, segundo está Catalano, que lo va a compartir con Leo Martino, y tercero está la Kunza, que va a compartir el auto, nada más y nada menos, que con Camilo Echeverría, el piloto neuquino. Ahí lo vemos a Di Maro. Perdón, es Echeverría, lo sé desde hace mil años, pero lo leí porque está mal puesto oficialmente en la planilla. Perfecto, no hay problema, Camilo, gran piloto, que ya está haciendo sus armas en el turismo carretera, lo veíamos a Matías Furlan, cuando lo pasaba a Ariel Rodríguez, y a Germán Di Maro, que domina con tranquilidad, y ya hace una luz de ventaja en los primeros metros de competencia. Y volviendo al tema de Camilo Echeverría, después de la carrera, viaja a Nürburgring, Alemania va a estar compitiendo las 24 horas de Nürburgring, con un equipo alemán y con pilotos alemanes. Mirá vos, se viene una gran legión de pilotos argentinos, como para hacer y marcar historia en la tierra alemana, Marcelo. Mirá qué lindo pelotón, qué gran par que metiste, negro, el amigo Pérez, cómo lleva la categoría, de manera impecable, 43 inscritos, insisto, 42 largaron esta primera final, con Di Maro, que se va adelante, segundo, catalano, tercero de la Kunza, cuarto, Marcos Chapori, está quinto, Mario Choveta, luego Marcos Pérsico, Héctor Brenta, Ana López, Maxi Piñeiro, Marcos Mercury, Ramiro Granada, David Gómez, David Gómez Rondi, Nico Sarlenga, Pedro Debo, Jero Silvestre, Matías Medina, Carlos Viviani, Ariel Rodríguez, Franco Tarantino, Matías Furlan, Andrés Baceta, Axel Mendiote, Sergio Gende, Nelson Arrauz, avanzó Gende, es bastante, Ariel Arcuro, Lucas Pérsico, Ignacio Castaldo, Fran Spinelli, Enzo Marcado, Marcos Sotro, Coco Marinaro, Esteban Fernández, Franco Fernández, Gabriel González, Mauro Iglesias, Gonzalo Sotro, José Gelinek, luego Aldo Ortiz, Juan Vázquez, y Juan Escarfoni, Vázquez, tuvo inconveniente en la regada, se demoró un poquito, pero está anteúltimo en la fila india. Primeras vueltas muy normales, hasta el momento, sin roces alguno, Dimaro domina tranquilamente, la final de pilotos titulares, para la fórmula, cuatro nueva generación. Estamos viendo como Matías Furlán, quería crecer en el clasificador, la mitad del pelotón, adelante Dimaro, trata de hacer diferencia, 82 centésimas, allá en Catalano, en la primera vuelta, están cerrando la segunda, pero la Kunza, más allá de ir a buscar el segundo lugar, que tenía antes de partir, está preocupado, porque Chapori se le viene, y se le viene Choveta también. Y ahí vemos al fondo, un despiste de un auto, es el auto número 20, de Ramiro Granara, que se va a la Leca, a ver si lo puede sacar. El piloto de General Belgrano, del Tati Race Team, en la Leca dicen, que si lo llevas más o menos dominado, hay que acelerar, no hay que aflojarle, acelerar y acelerar, y sale, no siempre, pero salió Granata, en ese momento. Estamos viendo, adelante, a ver Germán Dimaro, Catalano segundo, tercero la Kunza. Dimaro, que domina las acciones, sacó una luz de ventaja, pero todavía no está nada dicho, seguramente Catalano intentará acercarse, en las siguientes vueltas. Ya no está en carrera Facundo Salas, que tuvo inconveniente de movida, y no cerró la segunda vuelta, Juan Ignacio Miranda. TRS vuelta, tenemos de carrera amplia la diferencia, Germán Dimaro, le gana ya en Catalano, por 1.39, está tercero la Kunza, a 3.47, cuarto Choveta, siempre cerquita de la Kunza, está Choveta, a solo 60 centésimas del tercero la Kunza, quinto lugar para Marcos Pérsico, sexto Alan López, séptimo Maxi Piñeiro, octavo Héctor Brenta, noveno David Gómez, décimo Matías Medina. Germán Dimaro, que lo veíamos, que pisaba un poquito afuero, pero lleva una ventaja tranquilizadora, lo que no le permite, hay bandera amarilla, le permite, aunque sea ese mínimo error, les contarán seguramente algunas décimas, Catalano, pero sigue como líder cómodo Germán Dimaro. Líder, dijiste, el líder del campeonato, Marcos, perdón, Luquitas Pérsico, largó en el puesto 29, está décimo séptimo en tres vueltas, avanza Luquitas del fondo. Ahí vemos la bandera amarilla por el auto despistado, al sector de la derecha de su pantalla, por eso mismo, ahora sale el auto de seguridad. Mientras está el auto de seguridad, aprovechamos para agradecer a quienes nos dieron una gran mano, para esta transmisión, como el comisario deportivo Jorge Moroni, la comisaria deportiva Mariel Gatafoni, y sobre todo, al jefe de cronometraje, un fenómeno, Sebastián Bertini, atento a todos los que nos hacía falta, gracias, a Sebas y obviamente a la gente de Tiempos, que lo pueden seguir en Twitter, al toque tienen los tiempos, de todas las categorías donde trabajan, el fin de semana, de verdad, gracias Sebastián Bertini, porque nos diste una gran mano. Se va a ir el auto de seguridad, se reanuda la competencia, con Germán Dimaro adelante, segundo, Jean Catalano, tercero, justo la Kunza, se acabaron las diferencias, cuando sale el auto de seguridad, Dimaro, le llevaba 1'39", a Catalano, y a la Kunza, 3'47", cuando reanudaron, hay menos de 50 centésimas con el segundo, mirá cómo se tiraron, atención que se viene Alan López, Marcos Pérsico, Choveta también, y hay despistes, dos que partieron, hacia el césped. Exactamente, estamos hablando de Jero Silvestre, y de Alan López, los dos autos despistados, también queda cruzado David Gómez, y Nico Sarlenga. Así es, Nico Sarlenga, otro de los involucrados, probablemente vuelva a salir el auto de seguridad, porque alguno se acomodó, pero otro quedó muy mal, ¿eh? Sí, a ver si lo puede sacar. Está la Fórmula 4, nueva generación, gran par que presentó el amigo Pérez, en el Coliseo Porteño, con fecha doble, carrera de titulares, y luego pilotos invitados. Ahora están los titulares en pista, gana Germán Di Maro. Con contundencia, y en un ratito, Marcelo, te voy a pedir que vayas mencionando algunos nombres, de los que vamos a ver en la final de pilotos invitados. Pero, cómo no, ya te fui nombrando algunos, a Andrés Sicarelli, por ejemplo, que iba a estar con Di Maro, que es el que está dominando las acciones. Vamos a ver. Se quedó el segundo, ¿eh? Sí, Catalano, no veía Catalano. Se está quedando, sí. Te estaba por decir que Leo Martínez acompañaba a Catalano, pero ya no está Catalano, atención, se quedó Catalano, y venía muy bien Marcos Pérsico. La Kunza, no sé si pudo aprovechar para ser segundo, que era lo que tenía antes de largar. Se quedó Catalano, Jean Catalano, una pena. Segundo Marcos Pérsico, y tercero, justo la Kunza, aprovechan todo este quedo, de Jean Catalano, que venía teniendo una muy buena final. Bueno, lo de Marcos Pérsico, que cuando sale el auto se irá en la vuelta tres, estaba en el quinto lugar, ahora ya está en zona de podio. Otro que se queda. Enso Mercado, el auto número 65, queda cruzado, se baja ya del auto. Te voy diciendo también a algunos invitados más, por ejemplo, el Gato Cruzita será invitado de Maxi Piñeiro, Julián Falivenes, Héctor Brenta, Emanuel Sagratela, estará también alumno, que fue campeón de la categoría, nada más ni nada menos que de Luquitas Pérsico, invitado, Sebastián Peluso, Alan Ruggier, el flaco José Porcelli, mirá, Juancito Escoltor, te decía, invitado de Sergio Gende, Augusto Scalvi, José Luis Tallerman, bueno, Mauro Gerbaldo, José Sabino, que cuando entrenó el viernes, llovió mucho, se mojó todo, y cuando iba a salir el titular, paró de llover y estaba todo seco, se mojó el flaco Sabino, ¿qué va a hacer? Varios invitados de nombre conocido, como Daniel Nefa, Leo Sotro, Helio Capraro, Nico Empionbato, la verdad que un gran parque, y una muy buena lista de invitados, tiene la Fórmula 4 Nueva Generación. Muy buen nivel de pilotos invitados, ahí lo vemos a Juan Miranda, que abandonó, dejó el auto a un costado, y él se fue contra los neumáticos. Va a tener el piloto de Aedo, a Casanova como invitado. Es lo que provocó el auto de seguridad. Claro, ahí está nuevamente el auto de seguridad, Germán Di Maro sigue adelante, Marcos Pérsico es el segundo, Lacunza tercero, largaba segundo, pero esa posición, y después, a pesar del quedo de Catalano, no pudo volver al segundo lugar, está tercero. Cuarto, Maxi Piñeiro, quinto, Héctor Brenta, sexto, Matías Medina, octavo Ariel Arcuro, noveno, Lucas Pérsico, ya había alargado el puesto 29, recordemos, décimo lugar para Nelson Arrausi, el pibe de Luján. A ver si se va el auto de seguridad, y si reanuda la competencia, estamos viendo la final número uno, de la Fórmula 4 Nueva Generación, en un ratito vamos a tener también, la final de los pilotos invitados. Y obviamente acompañando el espectáculo también, el turismo internacional, clase super, clase 2, y el TC, rioplatense, con el regreso a la pista del campeón reinante, Gastón Ceobane, fila India, acelera, Dimaro, una vez más, luego de la autoseguridad, en la fila India, trata de escaparse, segundo, Marcos Pérsico, veremos, está Marcos Pérsico, sí, está tercero Lacunza, veremos, porque a Lacunza lo están presionando, a la máquina roja, lo presiona Maxi Piñeiro. Exactamente, Dimaro, Marcos Pérsico, segundo, Lacunza, tercero, Pineiro, cuarto, quinto, Medina, que lo pasó a Brenta, Arcuro, Pérsico, Lucas, estamos hablando, y Pedro Debao, cierra los 10 primeros. Muy bien, gracias, Germán Fandinho, acompañando este comentario que estamos haciendo entre ambos, de esta Fórmula 4 Nueva Generación, que va a tener próximamente a Valdo Archie, el piloto de Mataderos, que se quiere sumar a la categoría, y una dama también, Paulita, ¿usted sabe el apellido? No. Ah, yo le digo Paulita, en un rato le digo el apellido, porque está corriendo en karting, no solo Julieta Fernández está en el automovilismo, ya vamos a estar con... Bueno, es importante que las mujeres se vayan sumando al automovilismo argentino, ya hay varias, en el Top Race, también en el karting, como vos decías, Marcelo, se van sumando de a poco las damas. Mientras, Dimaro lo vemos dominando con tranquilidad, segundo Pérsico, y tercero Lacunza. Tampoco vamos a hacer tanto misterio, Paulita Martín, que va a dejar el karting, o va a seguir en karting, y se suma próximamente a la Fórmula 4, nueva generación, con Baldo Archie, el piloto de Mataderos, que también está en karting, probablemente debuten en la próxima fecha, ambos creo que... Sí, no creo, es en el Roberto Mouros de la Plata. Correcto, en el Roberto Mouros de la Plata, cuando vemos un auto que se manda a boxes, estamos hablando de Marcos Sotro. Germán Dimaro sigue al frente, Marcos Pérsico, está segundo, nuevo, tercero, Maxi Piñeiro, o no, está Lacunza, ahí lo va a buscar Piñeiro, la máquina naranja va sobre la roja. Mirá, lo pasaron, lo superaron a Lucas Pérsico, cuando Marcos Pérsico se va acercando al líder, a Dimargo. Sí, de a poquito se le acerca a Germán Dimaro, Marcos Pérsico, en la primera fecha era Luquita su hermano el que dominaba, ahora Marcos aparece adelante, ya está segundo, quiere más, gran pelotón, gran fila india forma, la Fórmula 4, nueva generación, impactante, la cantidad de autos que metió en el Coliseo Porteño. Y además del número hay que destacar la presentación de los autos, muy bien presentados, vos mencionabas recién más de 40 unidades para esta primera final. Ya está tercero, Maxi Piñeiro, vamos a ver, blanco, verde, naranja o rojo, naranja, sí, ya está tercero, Maxi Piñeiro, cuarto, Lacunza quedó, quinto, Matías Medina, luego Héctor Brenta, Ariel Arcuro, Lucas Pérsico, Nelson Arrausi, Alan López, Sergio Gende, Pablo de Bo Mason, Esteban Fernández, Matías Furlán, Marco Chapor y Coco Marinaro, Mario Choveta, Carlos Vivian y los de adelante. Y cada vez se acerca más Marcos Pérsico a Germán Dimaro, vamos a ver unas últimas vueltas apasionantes. En la vuelta anterior estaban 80 centésimas, ahora a 65, 10 vueltas de carrera tenemos, sigue yendo para adelante Marcos Pérsico, veremos si Dimaro está regulando o si es todo lo que tiene, porque ahora vuelve a chicar diferencias, 52 centésimas entre Germán Dimaro y Marcos Pérsico. Y fíjate ahí también hay pelea en el sexto, séptimo lugar del pelotón, así que hay lucha por sobrepasos en toda la carrera. Sí señor, porque ya te digo, el cuarto Lacunza, el quinto Matías Medina, y el sexto Lucas Pérsico, están separados por 80 centésimos, y si vamos a un segundo, también entra Ariel Arcuro en ese pelotón de cuatro. Sigue dominando Germán Dimaro, esta final de pilotos titulares de la Fórmula 4, nueva generación, ahí está Marcos Pérsico, van a cerrar la vuelta número 11, va para adelante, y Maxi Piñero de a poquito también se acerca, porque está ahora a 1'86 de la punta, cuando estaba a 2 y fracción hace dos vueltas atrás, veremos qué pasa. Sí, lo que pasa es que la pelea del primero y del segundo, permite que el tercero se vaya acercando, faltan pocas vueltas, pero se va acercando Marcelo. Así es, ya estamos en el último tercio de competencia, esta primera fecha doble de la Fórmula 4, nueva generación, con pilotos titulares, luego estarán los invitados, y qué invitados que tenemos, ahí están cerrando la vuelta número 11, gana Germán Dimaro, segundo Marcos Pérsico, tercero Maxi Piñeiro, Dimaro le gana Pérsico, ahora por 25 centésimas, se acercó Marcos otra vez, tercero Maxi Piñeiro a 1'86, cuarto junto a la Kunza, quinto Matías Medina, sexto Lucas Pérsico, séptimo Ariel Arcuro, octavo Alan López, noveno Héctor Brenta, décimo Matías Furlan, luego Marco Chapori, Esteban Fernández, Pablo De Bo, Nelson Arrausi, Marco Choveta, Coco Marinaro, Sergio Gende, David Gómez, Carlos Viviani, Axel Mendiote, Jero Silvestre, Franz Spinelli, Gonzalo Sotro, Juan Vásquez. Y Lucas Pérsico, lo vemos como se va acercando cada vez más a Arcuro, lo está a punto de superar. Veremos en esta vuelta, Marcos Pérsico fue el más rápido, claro, se acercó a 25 centésimas, el segundo al primero. Se va acercando, fíjate, decíamos 80 centésimas a 65, ahora 25, cada vez estás más cerca el segundo del líder de la competencia. Nacho Julián va a compartir el auto, ya te digo, lo tenía acá con Gabriel González, que lamentablemente se quedó en la vuelta anterior. Ay, 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 ¿dónde va esa camilla? No te va a mandar a la pista, ¿no? Cerquita pasó, retirando un auto. Cerca y justo cuando viene el pelotón de los líderes, y Marcos Pérsico, que cada vez está más cerca de Dimaro, que hasta el momento domina la competencia, pero no tan tranquilo como lo estaba haciendo en las primeras vueltas. 19 centésimas, la diferencia del primero con el segundo en la vuelta anterior fue de 25, quiere más Marcos, Pérsico, y lo está yendo a buscar a Germán Dimaro, que hizo la pole position, que largó adelante, pero Marcos Pérsico quiere más, largó quinto y quiere ser primero, y ahí va. Y está delante Dimaro, es el blanco, casi, casi, intentó por afuera y no pudo, se cerró muy bien Dimaro, y ahora sigue intentando Marcos Pérsico, a ver si puede lograr, por afuera, por afuera va, pero hasta el momento Dimaro se mantiene, a ver si le gana la cuerda Pérsico, como para ganar la competencia, estamos cerca del final, y hay una lucha cerrada entre el primero y el segundo. Sí señor, buen parque la Fórmula 4, nueva generación, y hablando de la categoría, le agradecemos a Guanta Sequeira, también la colaboración que tiene, con el equipo Carburando, y al amigo Beto Betoño, también el fotógrafo oficial, de la categoría, sigue adelante Germán Dimaro, estamos en las últimas vueltas de carrera, Marcos Pérsico segundo, Maxi Piñero, expectante, Pérsico lo fue a buscar, ahora parece que Dimaro respira, pero atención que Piñero se le viene a Pérsico, faltan dos vueltas y media. Claro, esta ventaja hay que ver, si es porque Dimaro tenía algo de ventaja, y la estaba escondiendo, o porque el tercero lo está buscando a Pérsico, y esto distrae al segundo, a la escolta, que pierde un poco de terreno ahora, sobre el final. Y se empieza a recuperar Luquitas Pérsico, que se había metido noveno, había quedado abajo del décimo, y otra vez está, en el segundo, pelotón peleando adelante, el puntero del campeonato. Veremos si puede cambiar la punta, no, lo está buscando Marcos Pérsico, a Dimaro, ahí va, ahí va, ahí va, el blanco de Dimaro, Marcos Pérsico, va Marcos, le queda la cuerda, cambia la punta, Marcos Pérsico, nuevo puntero. Vos fijate Marcelo, en las vueltas anteriores, había intentado por afuera, ahora intentó por adentro, encontró el lugar, Pérsico, estamos hablando de Marcos, y es el nuevo líder de la competencia, de esta Fórmula 4, nueva generación. Y Piñero fue con todo, sobre Dimaro, pensando si está herido, aprovecho, pero Dimaro se rehace, por lo menos puede mantener la segunda colocación, pero Piñero está expectante, ¿cómo está Maxi? El gato Cruzita va a manejar ese auto, en la carrera de invitados, están los tres del podio, prácticamente en una baldosa, en la misma foto, es así Beto Betoño, fíjate, en el mismo cuadro la tenés, ahí están los tres primeros, y Luquita, Pérsico que viene atrás para adelante, también Matías Medina, y justo la Kunza, que sigue cediendo posiciones. Vos fijate que Marcos Pérsico no se desesperó en ningún momento, cuando intentó, no pudo, pero se guardó, mantuvo la distancia, y ahí cuando encontró el hueco, tiró el auto, y ahí está como líder, a muy pocos giros del final, como para llevarse una victoria en esta categoría. Hay un recargo, nos avisa la máquina 28, de Fran Spinelli, tendrá un recargo de 5 segundos, por sobrepaso en relanzamiento, ha percibido, la máquina 56, de Juan Ignacio Miranda, y 15 segundos de recargo, por maniobra peligrosa, para la máquina 27, de Alan López, intentó Di Malo por afuera, ahora por adentro, pero no le da como para superarlo a Pérsico, que es el cómodo líder hasta el momento. Ahora sí, pero dejó la comodidad de lado, porque Di Malo quería recuperar lo que tenía, fíjate cómo fue Germán, cómo fue Germán a buscarlo, hay 20 centésimas entre el nuevo primero, y el segundo, y ahí no más, a un segundo está Maxi Piñeiro, en un segundo los tres punteros. Sí, y no hay riesgo del podio, o por lo menos a simple vista, porque los tres se escaparon del cuarto, así que vamos a ver una lucha cerrada, a ver en esas posiciones de vanguardia. Veremos si Marcos Pérsico, después de obtener la primera posición, que fue buscando de a poco, puede mantenerse hasta el final, que falta muy poco, porque Di Malo quiere recuperar, esa primera posición, que tuvo prácticamente toda la carrera, desde el inicio, de esta primera final, de la mañana de la Fórmula 4, nueva generación, que tendrá dos carreras, la otra será con pilotos invitados, estos son los titulares, y ahora Marcos Pérsico está adelante, su hermano Luquitas, hasta aquí dominó la carrera, y se viene el final, bandera de cuadros, y victoria, victoria para Marcos Pérsico, segundo Di Malo, tercero Maxi Piñeiro, cuarto lugar, para Lucas Pérsico, quinto Matías Medina, sexto lugar, para justo Lacunza, que estuvo tercero, prácticamente toda la carrera, finalmente, llegó en el sexto lugar, los cinco primeros, llegaron en dos segundos, Marcos Chapori, atrás de Lacunza, luego Matías Furlan, Esteban Fernández, Héctor Brenta, Pedro De Bo, Nelson Arauzzi, Mario Choveta, Sergio Gende, Alan López, Coco Marinaro, los de adelante, estos son los diez primeros, podio para Marcos Pérsico, Germán Di Malo, y tercero Maxi Piñeiro, guiando, 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 guiando. ¡Gracias!